estoy grabando estamos en madrid de hostia tío estoy redigente chalequito un pantalón gafas vamos a recorrer un poquito que tenemos el día libre bueno gente viernes en madrid son casi las 7 de la tarde estoy esperando alcún para ir a las conferencias y voy a armar unos mates y lo veo mate mateando vamos a armarlo yo no me vuelvo tan loca a ver por si me gusta que quede prolijo obviamente pero no soy una sacada así que bueno yo lo que hago siempre es inclinar un poco el observa tirarle agua bien de este lado y bueno espero ahí que se hincha un poquito y ya pongo la bombilla y estamos listos vamos va a gustar el mate vamos a todo el mate a ver qué tal muere haciendo mal estoy bastante exigente creo que tenés que empujarlo un poquito más todavía y hacer un poquitito más de montañitas ahora ¿qué será? ehm no lo hago policía no me está diciendo ¿sabéis que se la vi? mira es que no es la primera vez que la veo había visto antes a un chico que era pero no es tipo en España el chico era de Alemania que pasa bueno vamos a probar por primera vez mate 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 lo que no hay que hacer es eso con la bombilla tampoco no lo puedo tocar o agarrarla no se puede es medio raro pero puedes hacerlo si quieres o sea tiene que ser así tal cual sí ahí ¿sabes por qué la estaba cogiendo? porque estamos en un autobús entonces estamos moviendo y veo que va de la palabra ¿se llama pajita? ¿a qué se llama pajita? bombilla 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 ¿como? bombilla 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 está muy caliente está calentito sí está calentito está calentito luego es como que se te quedan como migajas de plantita un poquito de sherba te quedas inevitable porque es muy finita pero está rico me recuerda a la manzanilla ¿te parece fuerte o no? no ¿te parece suave? suave tampoco o sea suave sería pasarse pero normal bien me lo esperaba no sé como me lo esperaba pero está bueno me ha gustado ojo ¿sabes a donde vas a patear? si te soy sincera todavía no no ¿sabes cuando? no lo voy a decidir en el momento que voy a chutar porque eso es una jaimitada grande pero creo que lo decidiré mañana cuando me levante mañana cuando me levante lo primero que voy a hacer es decir va a ir aquí y ya no se va a cambiar es la hora de la verdad instrucciones para mí lo que te hace un buen matero no tocas mucho la bombilla o sea por ahí un toque si la querés acomodar para vos o sea como casual claro menos revolver la yerba eso sería un pecado capital porque ves que le respetamos la montañita ok y después nada un poco así caliente es suave no te parece cargado o sea se nota que hay el gusto es fuerte lleva rato si 3 litros te mates al día hay un traidor sobre hidratado y vuelvo porque esto debe ser muy personal además es un modo personal pero se re comparte el mate para pasar un momento también Sergio por favor ¿me puedes dar consejos para meter el penalti de mañana? yo te diría que mañana pienses en tirarla a tu derecha a la izquierda de la portera que normalmente las porteras no sé si es zurda o derecha pero si es derecha suelen tirarse para el lado derecho por el impulso de la izquierda vale siempre el pie de apoyo es más fuerte al impulsarte entonces se tiran siempre te hacen de la magia para allá y se empujan en caso si es derecha para proba vos si sos derecha hacer el movimiento y te va a costar te recomiendo que trate de buscar el palo siempre a este lado a ver si se tira para ahí mala suerte pero normalmente un 80% se tiene que tirar para este lado que no se ni quiénes son pero los equipos son amigos y amigas de las presidentes y presidentas bueno acá tenemos a César que es el árbitro del comité que decide todas las sanciones CENEME el KIZ było JERS que son bastante terribles los sonados que también ahí está Comanche Juan Guarnizo está dando una cosa seria tiene un poco de nono está dando la teomana ni nada sería raro no sería la primera vez no se asustó Bueno gente, ya estoy lista para ir al Civitas Metropolitano. Me peiné como pude, un poquito bonditas que obvio en 10 minutos se van ahí porque tengo el pelo más lacio del planeta. Y bueno, nos vamos. Estamos llegando un poquito tarde. Estamos acá esperando el presidente y en cuanto esté, nos vamos. No es fea letra, ¿eh? Te viniste como para ir a Wimbledon. ¿Yo? Sí. ¿Cómo? Está todo blanquito. Todo blanco. Claro, pa. No es blanco, es un color vainilla, le diría yo. ¿Quién gana hoy para ustedes? X-Bayern para mí le gana porcinos y estoy en duda. Si se le ganan peniquiladores o X-Bayern. ¿Y de las chicas? Chicas yo creo Pio. Pio tiene buen equipo. ¿Ustedes Pio? Pio tiene buen equipo. Bueno, gente. Vos tenés que jugar, more. Dale. Yo a mí me gustaría jugar un partido. Sí, en Argentina jugá y todo. Sí. Por eso a mí me gustaría jugar un partido. Che, pero vos me bancás igual si me mando alguna. Sí, no, podés entrar en tipo 30 segundos. Entrás, sos un pase y salís así. ¿Y las tenés un tema polémico? No, no bailás. No bailás. Casi, casi. ¿Ves? No bailás. Te apuntaron, te sentaste. Tiró las manos. Y pasaron el tema de Shakira. Tenía una dedicatoria especial. Y justo era la de César. Viste. ¡Mirámos! Miren la gafita que metiste. La compré en el tren. ¿En qué tren? ¿Ahora viniendo para acá? Claro, para que por lo menos a tratar de... No te conozco mucho, pero te gustas como siempre muy género. ¿Es para ti? Sí. Es que no vas marioso. Bueno, pero... Hacemos algo de responsabilidad. ¿Qué onda? ¿Hasta acá? No. Yo lo decido ahí. Hermoso. Miren el lugar que nos dieron, que nos asignaron. Se está jugando la primera subfinal. Y esto es una locura. Así está el Civitas. Empato del barrio. Quedó derecha, ¿eh? Bien. Aniquiladores ganó el barrio. Esta fue la final que se celebró en el primer split. Y creíamos que Aniquiladores le haría la revancha, pero se ha quedado ahí en las puertas de la final. Y han pasado el barrio. ¿El barrio? ¿El barrio? Por shutout. Por shutout. Ya está de la final. ¿Con finales de toco? Madre, está tocado por la varita. Arreglamos los ex-Bugger, están loquísimos Claro, han empezado tirando los Bugger Y van por delante y han fallado porcinos Por shootout pasó ex-Bugger Después fuera porcinos, que era el favorito El cribaje está muy bien Y aparte son los personajes ¿De dónde tiran el dado? Ahí hay una catapulta Y si se llega a ver ¡Adelante! ¡Pata pam! ¡Ahí va el doble! ¡Vamos! Primera semifinal femenina está jugando ex-Bugger contra troncas Bueno gente, la primera semifinal la ganaron las troncas 5 a 3 con gol doble ahí sobre el final Estoy muy nerviosa, pero a tope con la partideta ¡Vamos! Miren, de ahí, de ese cañón, sale la pelota Y la tienen que ir a disputar Está buenísimo Ahí cayó Quiero que Sammy y Gemma marquen el penalti a las dos Porque son amigas, las quiero mucho Pero le he pedido a Gemma, por favor Que cuando coloque el balón y Larbi, transpite Respire y se espere 3 segundos Eso va a suponer una diferencia grande en que lo tiene acelerado o que lo tiene tranquilo Total Cuando empecé a pararme, por cojones, porque mis padres me riñeron, Nico Pareja también En plan, ya vuelvo a dejar de romper la bola, parate 3 segundos antes de patear Antes de patear Porque no, lo hice Entonces espero que se evita a su par ¿Qué tal lo tienes? Me encanta que tenés muy, muy metido el boludo Hablame argentino No, o sea, bótalo Dice ya, la amo, la amo No, esto te ha tatuado Aquí no me cambió la vida, sí, me cambió la vida De hecho, yendo para allá Tuve un accidente en el avión Me partí la nariz Porque tuve un poco de aire, salieron las noticias en todos lados ¿Te suena? Lesión de trombo clavicular Me partí rotura de huesos propios Me haces pillación de tabique Y el labio, tengo 6 horas de aterrizar En medio del océano ¿Tú tardas en recuperarte? Todavía me tengo que operar la nariz Me duele de vez en cuando Esto fue 19 de octubre de 2022 Volví el 14 de noviembre Y bueno, me recuperé el hombro en marzo Y la cara no se recupera La cara de gilipollas me quedó así Pero Plaka, estás preciosa Dejé tweets 4 meses Porque entré en una depresión Muy joven en realidad Soy de 2003 ¡20! Lo cumplí en abril ahora Esto me pasó con 19 Entré en depresión nada más que cumplir los 18 Fue algo duro Llevo muchas experiencias duras pasadas en mi vida Pero entré Tuve que pasarlo Creo que las cosas llegan cuando estamos preparadas para afrontarlas Me ha hecho más fuerte Estoy orgullosa Desde Twitch escribí un libro, una autobiografía Contando mi historia un poco Y fue muy bonito No sé, todo ha sido como ha tenido que ser Chicos, no lloro porque no tengo cariño Nos conocemos desde ayer Ayer Y la amo Pero vos, viste la primera persona que me vino a hablar, ¿entendés? Para mí fue Sí Soy muy así A mí tiene un valor enorme Yo, de eso me perdieron mucho las argentinas y los andaluzas Soy de Sevilla, los andaluzas somos así Y hablar con todo el mundo de contagio, de cariño Sí, en Argentina por ahí te desarmamos Pero nos encanta que te hayas armado de esta manera ¿No te vas a cambiar vos? ¿Eh? Son las 9 y 20 Ya salí así Los fiestas también Final épico, acaba de ganar en la última jugada Pío Están todas las jugadoras llorando, boludo Fuertísimo, fuertísimo, mirá Ay, qué linda Qué lindo que es el fútbol, boludo La puta madre Toda tuya, te digo, ¿eh? Pío juega muy bien, siempre Pero no las estaba viendo con todo su potencial Digo, lo mismo fue en China En la última, ¿eh? Qué locura Así que dispara, puta, dispara Un saludo para los pies, morón, loco Ahí va Para mi gente de Argentina Dios me los bendiga, un saludito, gracias por el amor, gracias por el cariño Ya sabes, Manuel Torizo desde Colombia Yes Se viene la gran final, loco Está tremendo esto La pelota la van a tirar desde aquí La mama ex-buyer, ¿cómo se llama? Para los demás mama buyer Para mí, para ti, dolor No, no, no Dentro de 5 minutos, mejor a 12 ¿Qué mensaje, algo que le quieras decir a tus hijos ahora? Que pase lo que pase, siempre todos sonidos a la puerta Bueno, gente, se define la final entre Buyer y el barrio Por penales, por shootouts ¿A quién te lo dedicaste? Ah, se lo dediqué a mi abuelo y a mi tío en paz de clase Y ahora vemos, pues eso, lo que os han pido un poquito más tranquilo No sé si sí o si no, pero yo quiero pensar que me han ayudado a dar el río Y toque, toque ¿Qué ha aprendido? Y ahora hay tan que ir en prisa El río se la quiere llevar Deja el balón atrás Es pasárselo bien en todos los partidos Intentar que la gente disfrute Yo creo que hoy, aparte de ganar He conseguido que la gente se le guarde Crite, chille, pite Que se le ha encajado uno de los dos goles Y eso es lo más bonito que hay Jugando a la primera final de la historia de la Queen's League Corizo Es algo que no van a poder decir Más que 24 jugadoras Qué fuerte, tío, es un gran telera Dos entrenadores Ganado 3 a 1, unos golazos Así se termina este extenso día en el Civitas Metropolitano, hermoso Con los eventos, con música Con mucho fútbol Con muchas emociones Es experiencia Vivo a salir a los campeones de la Queen's Y de la Queen's League Corizo Urbans Music ¿Cómo estuvo tu noche, Espe? Pues, sin beber absolutamente nada Durante 4 horas Pues, solo bebo agua No bebo alcohol Porque no me gusta Vos tampoco bebes alcohol, no? No, me lo mandes ni a tú Vos, sobria Noche tranquila Solo agua Solo agua ¡Gracias!